de último momento Cruz Azul, la Cruz Azulea, los Pumas le dan la vuelta en el marcador y le ganan dos goles por uno. De suerte otra vez Pumas, ya explicaré por qué, pero es peligroso este equipo porque traen la suerte y lo interrogo de campeón, pero Cruz Azul en modo cruzazuleada, no que iba a ser campeón, lo lamento por mis ex hermanos azules que se ilusionan. Los Tigres acusan que los acuchillaron, que el arbitraje los acuchilló contra el Atlas. Gignac dice que sí, que jugaron un mal partido, pero que les acuchillaron, que dirá Felipe Ramos Rizo. Necaxa y Pachuca, el profe Cruz sigue on fire, enrachadito. El equipo de los rayos derrotó al Pachuca, que era un equipo que presentaba 13 casos de COVID, 13 casos de COVID. Y la Chivas de manera ilegal, de manera ilegal, le ganan a Rayados de Monterrey. Ya lo estaré discutiendo con don Jorge Pietrasanta, sí tendré que reconocerle algo, don Jorge Pietrasanta. Ya se lo diré mucho más adelante, iremos poco a poco por cada uno. Así entonces la clasificación, León primer lugar, Pumas desbancó a la América, un torneo de fracaso para la América por no quedar en primer lugar. Un torneo de fracaso bajo la expectativa del americanismo. Cruz Azul se nos cae y Monterrey y Tigres se achicaron en la última fecha y gracias a esos resultados permitieron también que Pumas se fuera al segundo puesto. Con terminar en séptimo, ¿ya es buen torneo para el Guadalajara? ¿Sí o no? Veamos qué dice la afición. ¡No! ¡No! Vaya, pero hay un 30% de mediocridad, que es bastante, que es bastante. Pero dicen los aficionados de la Chivas, o quienes aquellos que hayan votado, que en efecto no. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales, saludo a mis compañeros Jorge Pietrasanta, José Luis Sánchez Olá, Jared Borghetti y Héctor Huerta, alias mi compadre. Para que usted lo sepa, por supuesto, y cuidado con mi compadre. Los Pumas siguen de suerte. Cruz Azul les dominó prácticamente todo el partido. Cruz Azul dominó a los Pumas prácticamente todo el partido. Les falló un penal. Les falló un penal Cruz Azul para ganar los 2 por 0, que era además el gol que les iba a permitir desbancar a la América y ponerse en el segundo puesto. Y, con esa suerte, se encuentra Pumas con un equipo en modo Cruz Azul y le da la vuelta dos goles por uno. Los Pumas les alcanzó para estar en el segundo sitio. Don Jorge Pietrasanta, ¿qué pasó con Cruz Azul? ¿Por qué gana Pumas? ¿Por qué pierde Cruz Azul? Buenas noches. Fue superior. Buenas noches. Un saludo para todos. Fue superior Cruz Azul y lo dices raro, pero lo dices bien. Esta jugada era para haber terminado en gol de cabecita. Luego falla el penal. Sí, fue superior Cruz Azul todo el partido, pero no basta con eso en los partidos. Sucedió con Monterrey contra Chivas. Esto hay que firmarlo. Y Pumas sabe firmar los juegos. Pumas termina ganando y de manera justa que había fuera de lugar. El penal pues ya era después, si es que existía o no. Un par de cabezazos de vineno y ¿cómo es? Sin su solecito, pues sin su solecito ganó. Así que ese pretexto déjalo a un lado. Fallando un penalito, fallando un penalito. Por favor, Pumas segundo lugar general. Pumas segundo lugar general. Una sola derrota en el partido. ¿Tienes algo contra eso, Álvaro? Puros triunfos de suerte. Jared Borghetti, ¿volverías a poner al cabeza a Rodríguez a cobrar penales? Porque siempre se anda cayendo y ahora lo falla. Falló tres en el torneo. Bueno, ¿cómo estás, Álvaro? Compañeros, un fuerte abrazo. Bueno, ¿te das cuenta que alguien no es tirador de penales cuando siempre utiliza la fuerza nada más? Y un tirador de penales tiene que tener variedad. En ocasiones tienes que pegarle fuerte, otra vez tienes que tocarla, tienes que engañar al portero. Y cabecita le pega muy fuerte al balón. Y aquí nos deja claro que tiene que seguir practicando. Y no siempre el que es el goleador es el que tiene que tirar los penales. Ese es un hecho. Y hoy Cruz Azul deja ir una victoria que le hubiera puesto, como bien le dices, en segundo lugar general sin problema. Chelys, ¿quién es el culpable de la derrota de Cruz Azul hoy? ¿El cabeza Rodríguez o no? No, no, es Andrés Lirini. Buenas noches a todos, buenas noches a Álvaro. Los cambios de Andrés fueron mucho más efectivos. Encendieron a su equipo en el momento en que necesitaban encenderlo. Y empezaron a jugar a lo que juega Pumas, a meter balones al área. Los últimos 20 minutos atiborraron el área de balones. Y a eso juega Pumas. Y en eso son efectivos. No había hecho nada Iturbe. Y con la entrada y por el cambio de Iturbe, empezaron a tirar centros por izquierda. Y empezaron a tirar centros por derecha. Que al final de cuentas, siempre tienen un receptor. Porque tienen dos grandes rematadores. El culpable de esto es la falta de Poncho. Porque no tiene Poncho Cruz Azul. Y los cambios de Andrés Lirini. Entonces la culpa, en parte, también sería de Siboldi. ¿Difieres o concuerdas, compadre, en que Siboldi y sus cambios no tuvieron esa fuerza como los tuvieron los de Lirini? No, y evidentemente que el Cruz Azul perdió el partido. O sea, Pumas lo ganó al final porque alguien tiene que ganar. Pero lo perdió Cruz Azul. Iba 1-0. Tiene el pénalte a favor para concretar el 2-0. Lo falla. Es el tercer penal que falla en el torneo. No, Jonathan Rodríguez, de los seis que ha tirado, anotó tres, falló tres. De los siete que le dieron a Cruz Azul. El otro lo tiró Santiago Jiménez contra el León. Y lo anotó también. El caso es que, y luego defensivamente, los dos goles que hace Dineno. A Juan Escobar hay que enseñarle a jugar por arriba. No sabe jugar juego aéreo. Juan Escobar apareció en la marca las dos veces. En la primera, un poquito atropellado ahí con Pablo Aguilar. Pero les ganó limpio los dos cabezazos. Terrible. La zona defensiva, terrible. Le remataron prácticamente a merced a Jesús Corona. Y bueno, estos factores hacen que me haga pensar que Cruz Azul perdió solo el segundo lugar. Perdió solo la posición de privilegio. Digo, califica entre los cuatro primeros porque ya había perdido Monterrey. Sí, pero es un panzazo a cuarto lugar. Ah, qué duro y a la cabeza, Héctor. ¿Panzazo es cuarto lugar? Panzazo es lo de hoy. Y por ende sí puede ser cuarto lugar. Pero panzazo lo de hoy. De todas maneras, yo veo a Cruz Azul ahí. Sí, Pumas a cabezazos y de manera muy efectiva en el cierre del partido. Pero la máquina, como jugó hoy y regresando el Chaquito Jiménez a la alineación, yo honestamente lo vi muy bien. Si le mete el 2 a 0, se acaba el partido. ¿Y no es suerte para Pumas eso? Que falle y Cruz Azul. De alguna manera puede ser suerte para Pumas, pero... ¿De alguna manera? Sí. De la única manera. No, es que pasa... No puedes decir que un segundo lugar general puede ser de suerte. Ni el cuarto. No puedes estar todavía con ese argumento. No tengo súper argumentado. Para mí ni el segundo es suerte ni el cuarto es panzazo. Esa es mi opinión. Ni el segundo es suerte ni el cuarto es panzazo. Dime una cosa, Jaret Borghetti. Goleador, leyenda, pero sobre todo mi brother. ¿Hoy no corrió con suerte Pumas luego de que Cruz Azul fallara eso? ¿Sí o no? Esa es la desaprovecha Pumas. Digo, Cruz Azul se les culpa de Pumas. Cruz Azul... No, no. Es que no tiene nada que ver la suerte en esto. ¡Acéptalo! En esto no tiene nada que ver la suerte, discúlpame. No, no. En esto no tiene nada que ver la suerte. Y luego hay que meter las otras. Es un error del jugador. A ver. Luego hay que meter las otras, Jaret, claro. Jaret, el penal lo paró. ¿No lo falló Julio González o lo falló el cabeza? ¿Lo falló? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? No fue un acierto de Pumas. No fue un acierto de Pumas. Ah, entonces los goles... A ver, nomás te pregunto. Sí. ¿Quién metió más goles? Sí. ¿Los goles fueron de suerte? Sí. O los goles caen por suerte? A ver, dime una cosa. ¿Te acuerdas del partido de Tus Santos contra Pumas? ¿No fueron unos goles de suerte esos? Golazos, ciertamente golazos. ¿Pero por qué de suerte? ¿Pero por qué de suerte? ¿Por qué de suerte tienen que ser? A ver, vamos a ir partiendo. Estos fueron buenos goles. Vamos a ir partiendo. Cruz Azul no supo aprovechar las oportunidades. Esa es otra cosa. Ya lo dijo Pietra. Oiganaba Cruz Azul o no lo dijiste, Pietra. De suerte. Sí, y si mete el penal, lo gana. De nuevo estuvo dentro de los primeros cuatro. No todo el tiempo. Salió un par de veces al quinto lugar. José Luis Sánchez, hola, que levanta la mano como niño bien portado, bien cheliste. Felicito, te lleva su estrellita en la frente. Es que mira, en una banqueta, tres caguamas y aficionados platicando, sí pueden decir que Pumas es de suerte y nombrar todas estas anécdotas de todos estos goles. En la llamada mesa más importante y poderosa del fútbol mexicano, no podemos decir que es de suerte. Verdaderamente, nos denigra decir que es de suerte quedar en segundo lugar. Nos hace pomada, nos hace pomada. Chelis. En la mesa más poderosa del fútbol. Pero es que Alvarito es de eso. Nos hace pomada decir que en segundo lugar es de suerte. Perdón, perdóname, Chelis. ¿Tienes pluma y papel? A ver, a ver si vale la pena. Sí, te voy a dar una cosa que creo que no conoces, se llaman argumentos, pero bueno. Ok, apúntale, apúntale. Aquí no podemos hablar como aficionados. No, no, no. Aquí los aficionados no entran. Perdón por estar preparado. Tú sí traes, ¿verdad? Tú sí traes. Apúntale rapidito antes de que quieras que apúe. Perdón, permítame, don Pietra. Con una pluma, con una pluma, anota un tres y con la otra pluma, anota un dos. Treinta y dos puntos no pueden ser de suerte. Ok, ahí te va. Tres, dos. Muy bien. Tres, dos. Don Pietra, usted es periodista, ¿verdad? Sí. ¿Trae pluma? Bueno, por lo menos comentarista. ¿Trae pluma? Intento de... Sí, traigo, pero aquí escribo. No, 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 no trae pluma usted. Aquí escribo. Periodista sin pluma y viene esta mesa. Tú no te dices periodista, ¿no? Yo no, y traigo dos plumas. Bueno, con una escribió un tres y con otra escribió un dos. Fíjate nada más. Ok. Contra Querétaro, en donde tuvo que cambiar en línea defensiva y le expulsaron a un jugador a Querétaro, gana. Pero ¿por qué si trae pluma lo está checando en el teléfono? A ver, explícame. Porque lo tengo más fácil. Porque lo tengo más fácil. Ah, ah, ok. Yo te digo el teléfono y no vale, pero contigo sí vale. No, pero yo te pregunté si traía pluma, no si traía teléfono. O sea, tú escribes con la pluma en el teléfono. Eso me quieres decir. Bueno, hay una cosa que se llama tecnología, don Jorge Pintasanta. Con la pluma en el teléfono. No se puede. Fíjate nada más. Contra Querétaro, de suerte. Contra el Atlas, uno de los peores equipos. Apenas si puede ganar por un gol de diferencia. No le gana. No le gana a Juárez, que le expulsaron a dos. No le gana a Monterrey. A Mazatlán no le gana. No le puede ganar a Tigres. Estamos hablando del quinto y sexto de este torneo. Contra Tijuana, uno de los peores. Si puede golear tres por cero. Puebla con cinco bajas por COVID. Golea a Santos en dos muy malas acciones por parte del portero de Santos. Mete goles vistosos de larga distancia. Pero su análisis se hace con todos los equipos. No, permítame. Atlético San Luis, cinco bajas por COVID. El León les gana. Perdón. Contra Decaxa en el último. Gana. Ok, permítame nada más. Contra Toluca, uno de los peores Tolucas de la historia, logra ganarle. Contra Pachuca, ausentes por COVID, empata. Contra Chivas, perdón. Contra Chivas no puede ganarle. Contra América no puede ganarle. Ni ahora contra Cruz Azul le fallan un penal. Le fallan un penal cuando Cruz Azul. Eso se llama argumentación, don Héctor Huerta. Permítanme un momento, porque quiero escuchar al técnico con más suerte de este torneo, que se llama Andrés Lelini. Adelante. Y ese... Han competido todos. Pero si hay algo que me caracteriza, es que tiene mi forma. Me gusta cómo juegan, lo que plantean en la cancha, lo que se plasma. Así vivimos, así es esta institución. Y gracias a Dios, en este primer paso que dimos, que fue el objetivo de meternos a la liguilla, yo creo que el aficionado y el club se sintieron identificados con este equipo. Y en cuanto al ingreso de Iturbe, tuve una muy buena semana de entrenamiento. Siempre dije que el que estaba mejor iba a jugar. Ellos jugaban con un lateral derecho, Escobar, que es un jugador muy potente de ataque. Y yo pienso que la manera de contrarrestar a los laterales que pasan al ataque es atacarlos. Entonces fue la idea mía de poner a Iturbe ahí. En el juego los cambié de lado un poco para que Fabio entre a jugar un poco más por aquel lado que era donde nos faltaba juego. Y Iturbe jugó de mano a mano con Adrián Aldrete. Esa fue la decisión por la cual jugó Iturbe. Alberto Aceves, por favor. Gracias, buenas noches. Andrés, buenas noches. Segundo lugar de la competencia se queda Pumas. Como ya lo decía, es un equipo que te he sentido identificado con los aficionados. Hace unos días adelantabas que tenías una reunión pactada con el ingeniero Leopoldo Silva. A esos aficionados que hoy se ilusionaron con este equipo y que los ha representado durante todo el torneo, ¿les puedes dar hoy un mensaje de tranquilidad de que puedes seguir este proyecto, de que tienes el respaldo del ingeniero para seguir, o por lo menos una charla avanzada en ese sentido? Y por otro lado, preguntarte por el estado de salud de Alfredo Talavera. Gracias. Buenas noches. No, no lo sé. El proyecto sí va a continuar. Eso es claro. Los nombres no lo sé. No me he juntado con el ingeniero. La verdad que dejamos todo para que esto pase. Pero el proyecto está por encima de los nombres. Y si hay algo que Leopoldo y la directiva apostó es por continuar con esto que está sucediendo en estos momentos. En cuanto a lo de Talavera, la primera información que tengo de parte de él y del doctor fue que en un salto, en la entrada en calor, en el giro que hace, el aductor le tiró al aductor y... Y bueno, y tuvo esa molestia. La gravedad. La gravedad no la conozco, pero en un principio es eso. León Lecán. Bueno, respetando todos sus argumentos, compadre, que son un sustento que tienes para defender una postura, hay que recordar que la suerte es una parte de la vida y del fútbol. Es cierto. Es una parte de... Totalmente. No necesariamente es lo de... De suerte puede ser campeón. Lo que determina el destino de la gente no es. Puede ser, claro, y ha habido muchos campeones de suerte, ¿eh? Sí. Pero bueno, el asunto es que, el asunto es que en este caso, de 17 partidos, ganar 8, empatar 8, solo perder 1, meter 29 goles casi 30, hacer en total 32 puntos, igual que la América, un poquito menos que León solamente, estar con un técnico a dos días de empezar el campeonato, que lo ponen de interino, buscando técnico durante el torneo ya todavía, y aún así el equipo camina, y aparte sus dos delanteros hacen 15 goles en el torneo, híjole, pues pensar que es solo la suerte, me parece muy poco argumento como complemento total, no bueno, me parece que es un factor... Claro que sí. Tómala, Chelis, tómala. Yo quiero esa suerte, yo quiero esa suerte. Tiene que haber muchas cosas para poder llegar a esos puntos, a esa posición en el segundo lugar general, a una sola derrota en todo el campeonato. Mira que solamente León perdió uno también, solo León y Pumas, uno y dos de la tabla. Entonces yo creo que sí hay que darles un mérito, pero el partido de hoy, 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 yo, mi tesis es que el Cruz Azul lo perdió solo, solito lo perdió. Solito lo perdió, ¿cierto? No es, no tiene ningún mérito ese triunfo de Pumas, es una derrota, una derrota de Cruz Azul. Pero ¿cómo no va a tener mérito? ¿Cómo dijiste tú que este partido lo iba a ganar Cruz Azul? ¿No dijiste eso? Sí, y lo hubiera ganado si Cabecita mete el 2-0, se acaba el juego, pero no lo metió y apareció el menino a meter dos cabezazos. ¿Qué parte de eso no entiende? Yo te doy la razón, pausa, y venimos por más. Quiero esa suerte.